Eso Gracias, tengan excelentes tardes Buenas tardes Pon una miradita para acá todos, por favor Todos, todos acá Juntos todos Juntos todos Juntos también Juntos de la gente, ya que te levanten a mí A ver, cinco A ver, Héctor también Otra más, otra más Entre en queca, venciente 50 apagados, 50 en el pie Cinco veces, cinco veces Vamos, estamos gritando salta Salta Sabor Todos gritando salta Cinco, cuantas, tres, dos Salta Listo, gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?